El gobernador de Zacatecas, David Monreal, se reunió, vino a ver al presidente López Obrador de Palacio Nacional, esto en medio de la crisis de violencia que se vive en Zacatecas. Tuiteó una foto con el presidente y escribió, reunión productiva, amigable y respetuosa. El presidente me reiteró su disposición para seguir trabajando conjuntamente en la transformación de Zacatecas, solucionar los problemas apremiantes y generar desarrollo económico equitativo. Juntos lo vamos a lograr. Pues optimista, optimista el gobernador Monreal. Han bajado algunas cifras de violencia, pero bueno, mientras el gobernador viene a Palacio Nacional, nosotros hicimos un recorrido por las zonas en donde hemos estado y prevalece el abandono de distintos poblados. Hemos visto y lo hemos presentado aquí los pueblos fantasma de Zacatecas. Hoy, nuestro corresponsal Omar Hernández estuvo en las comunidades, ahí están las imágenes de Palmas Altas, en Ordoñez, en Ermita de los Correa, fue a Sarabia, donde hemos estado nosotros, en el municipio de Jerez. Son algunas de las 14 comunidades abandonadas por la presencia de grupos armados. pobladores hablaron con Omar y le dijeron que los patrullajes que hace el Ejército, las Fuerzas Armadas, no resuelven el problema que están viviendo. Vigilados porque si dicen, ya vénganse, ya no hay peligro, ¿y qué tal que estén por ahí escondidos? ¿Cómo sabemos si matan a todos? ¿Sabes cuántos cabrones serán? Entonces no, vaya la chingada, ¿quién va a arriesgar? No, aunque esté el gobierno, no, sí, va a estar un rato y después van a estar más encabronados con nosotros, ahora sí van a matar a todo mundo, sin distinguir a nadie, ¿por qué? Van a decir, estos cabrones andan de sicones, pues tengan, güeyes, a matar familias delante de nosotros, nuestros hijos y la chingada, entonces, pues no. Yo soy de aquí de Jerez, pero yo tengo una persona que llegó a mi casa de allá que no tiene a dónde ir y ahí le dio hospedaje en mi casa.